Una tipa rapaz ¿Cómo te gusta a vos? Esa tipa vino a consolarte Un poco de amor francés No muerde su lengua No, no es sincera Pero te gusta oírla Es una linda Una ración con un defecto Con uno, dos Y es un cóctel que no se mezcla solo Tú quieres y quieres más Ya no le enga tu sal Es una copa de lo mejor Cuando se ríe Quieres y quieres más Ya no le enga tu sal Es una copa de lo mejor Cuando se ríe El lujo es vulgaridad Dijo y me conquistó ¿Dónde esa miel no comen las hormigas? Una tipa rapaz ¿Cómo te gusta a vos? Esa tipa vino a consolarte Quieres y quieres más Quieres y quieres más Ya no le enga tu sal Es una copa de lo mejor Cuando se ríe Quieres y quieres más Quieres y quieres más Quieres y quieres más Tu equipo volvió a ganar Te prendieron mil galazones La banda grita Tu nombre y ves Como la popular se va a caer Pero tu estrella no está más Se la llevó La mañana Arde la ciudad Llueve en tu mirada gris La gente festeja Y vuelve a reír Pero este carnaval Hoy no te deja dormir Mi distón de mi vez Ella está ahí Tu vida siempre fue así Te da y te quita por nada Y aunque estés solo Sin corazón Ahora tienes que seguir la función Es una fiesta Algo de hoy Donde se junta la hinchada Mi distón de mi vez Ella está ahí Es una fiesta el golego Donde se junta la enchala Arde la ciudad Yo en tu mirada es La gente festeja y vuelve a reír Es mi carnaval Hoy no te deja dormir Mires donde mires Ella está ahí Arde la ciudad Yo en tu mirada es La gente festeja y vuelve a reír Pero este carnaval Hoy no te deja dormir Mires donde mires Ella está ahí En tu nombre De frente a una ventana, superlucida la mirada, recorre el paisaje y no, no su interior es luna Son sombras lejanas del bosque, es algo raro en las estrellas, sonidos que inducen temor Y también melancolía de esperar, de esperar, esperar que ella vuelva y me diga Acá estoy mi amor, no existe el olvido, acá estoy mi amor, de vuelta he venido No puedes creer, no existe el olvido de amor, no existe Su mente inquieta se puebla de historias, su cuerpo es solo memoria Es eso que hay que sentir, con paciencia infinita Andando las calles ajenas, de hombres que al fin le dan pena Campanas en la noche, ruidos de melancolía Que esperan, que esperan, que esperan que ella vuelva Y me diga, acá estoy mi amor, no existe el olvido, acá estoy mi amor, de vuelta he vencido No puedes creer, no existe el olvido de amor, no existe Te río, tremendo ficción literaria, secretos que fueron plegaria Espejo maldito que al fin, duplicó toda su vida Andando en las calles ajenas, de hombres que al fin le dan pena Campanas en la noche, ruidos de melancolía Que esperan, que esperan, que esperan que ella vuelva Acá estoy mi vida, acá estoy mi amor, no existe el olvido Acá estoy mi amor, de vuelta he vencido No puedes creer, no existe el olvido de amor, no existe ¡Gracias! Fuimos mucho más que nada, fuimos la mentira, fuimos lo peor. Fuimos los soldados a la madrugada, por esa ambición. Y ahora estoy en libertad, y ahora qué puedo pensar, en no volver a ser ese mismo día antes. ¡Y qué tristeza hay en la ciudad, amor! Sábado soleado. Y en el centro de la estatua del dolor, me sentí parado. Fuimos mucho más que todos reyes de la noche, de esta tempestad. Si te bendí, si te robé, te traicioné, fue por uno más. Y ahora estoy en libertad, y ahora qué puedo pensar, en no volver a ser ese mismo día antes. ¡Y qué tristeza hay en la ciudad, amor! Sábado soleado, sábado soleado. Y en el centro de la estatua del dolor, me sentí parado, me sentí parado. Fuimos perros de la noche, oxidados en tristeza. ¡Y qué tristeza hay en la ciudad, amor! ¡Qué tristeza hay en la ciudad, amor! ¡Y qué tristeza hay en la ciudad, amor! Me sentí parado, me sentí parado. Y querer lo que querer, sin tener que lastimar, recordando que tu amor se robó mi dignidad. Olvidémonos los dos, no volvamos a empezar. ¿Para qué? ¿Para qué? Otro pabellón que se abre, otra escuela entre rejas, otra flor que no está. Otro delincuente que miente, roba, gobierna y se va. Otra tormenta en mi cabeza, hace que no pueda parar de pensar. Otra vez otro Boca River que termina las piñas araleando al final. Otro entretenimiento para mi alma sin ganas. Tendré que encontrar...